4. Leonor con una sobriedad extrema asistió con sus padres a un acto de severa de importancia para la política española. La princesa Leonor está lista para tomar mucha más relevancia en los actos constitucionales y manejar su propia agenda. Su reciente salida de la Academia Militar de Zaragoza fue para acompañar este miércoles a sus padres en la apertura de la decimoquinta legislatura, que comenzó con la celebración de la sesión constitutiva el 17 de agosto de 2023. El evento oficial tiene lugar una vez que el Congreso de los Diputados aprueba la investidura del presidente del gobierno, hecho que tuvo lugar el pasado 16 de noviembre y de los miembros del Ejecutivo que prometieron sus cargos ante Su Majestad el Rey el 21 de noviembre. Fue a las 11 de la mañana cuando el rey Felipe y la reina Leticia acompañados de la princesa Leonor llegaron en la carrera de San Jerónimo para participar en este solemne acto. Después don Felipe pasaba revista al Batallón de Honores, situado en la carrera de San Jerónimo. En el estilo elegido por la futura reina destacaban sobre todos los complementos las medallas del Congreso y del Senado que le fueron impuestas el pasado 31 de octubre en su jura de constitución. Estas mismas medallas también las lució su padre. Después del discurso de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, fue el rey Felipe quien tomó la palabra. Desde mi proclamación como rey esta es la tercera ocasión en la que me dirijo a ustedes desde la tribuna. Las legislaturas son la medida del devenir de la vida política. Cada nuevo mandato configura un anillo del tronco de nuestra democracia. Ahora se abre la decimoquinta legislatura. Felicito a Pedro Sánchez por su elección como presidente del gobierno al haber obtenido la... El monarca tampoco se olvidó de recalcar el juramento que hizo la princesa Leonor en la cortes recientemente. Ante estas cortes, la princesa presentó el juramento como heredera de la corona, asumió así la responsabilidad que le corresponde. Para la corona, su juramento es condición de continuidad como marca la Constitución. Significa la certeza de la estabilidad y del leal desempeño de las funciones de la Jefatura del Estado, concluyó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!